¡Suscríbete al canal! ...es la inauguración del periátrico de aquí de Malvinas, Argentina este gran polo sanitario que tenemos en la localidad vecina de Pablo Nogués acceso directo con ruta, con pan americana y donde todos ustedes tienen aquí la atención total absolutamente gratuita todo un sistema de salud al servicio del malvinense y no solo del malvinense, sino de la provincia de Buenos Aires y la República Argentina así que miren, ya tienen ustedes para estar orgullosos en Malvinas, Argentina el único lugar en la provincia de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires que va a tener estas características un hospital con no solamente la patología, los médicos, los profesionales sino también la manera de atención única en la provincia de Buenos Aires lo tenemos acá, en Malvinas, Argentina como ya en un momento la Presidenta ha declarado a Malvinas, Argentina capital nacional de la salud pública y todavía no estaba hecho lo que se está presentando la Presidenta lo dijo, cuando vino a inaugurar acá se acuerda el hospital de rehabilitación, con todo dos que dijo declaro Malvinas, Argentina, capital nacional de la salud pública y todavía no falta inaugurar el hospital diagnóstico que es tres veces más grande del trauma que está al lado de frente es el doctor, ¿qué es? así es, en el hospital de traumas está el hospital odontológico que ya en cualquier momento se inaugura aquí también en Pablo Rodríguez, se va a trasladar todo un plan aquí el odontológico, el hospital, por el periólogo que se va a inaugurar tienen aquí también el hospital de traumas todo lo que tiene que ver con fracturas y demás está también, por el pueblo sensuales que está el interrúdico, el interrúdico, el interrúdico, el interrúdico está también, los que son tantos está el psiquiátrico, aquí ya además impresionante ¡Todo ahí se va! ¡Escucho! ¡Los que si no lo dicen, no salen! ¿Nos escuchamos? Y vamos a mostrarle a los chicos cómo recibimos a los grandes artistas en Malvinas Argentinas ¡Con un fuerte aplauso! ¡Esta noche! ¡Porque llegan para toda la gente de Yampur! ¡Hoy festejando sus 26 años como ciudad! ¡Cerrando esta noche! ¡Sigan los País de Mera! ¡Fuera su voz! ¡Aplausos a todo lo dicen! 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 la banda vuelve ser venera si la banda se queda parando conmigo, la banda sigue volviendo a mentir como abril sencillo dar un poco de latino como que ocurre el tiempo que ahora mismo contacto a mi por si lo vuelve a creer como el nuestro quiere ahí sos el amor inicial le quedó por la tumba 제가 quiero no y y y y ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a todos ustedes por hacernos partícipes de esta noche! ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!